Recuerdo la muchacha Ay mi pueblo, que linda la emoción que yo sentía Mi corazón saltando de alegría Ay ese beso, cambió mi vida Ay, cambió mi vida Recuerdo cuando yo siendo más hombre Pasiones confundía con amores Yo no sabía La diferencia que hay entre los besos Que algunos son tan solo pasajeros Y otros eternos No comprendía Mi sentimiento Y llegaste tú, como un huracán Que no se anunció, no te vi llegar Un aguacero de amor, fuiste tú Para mi alma Y llegaste tú, que revolución Todo en mí cambió, y salí del sol Y un arco iris brotó de tus labios Cuando me besaba Aquel beso Oh, cambió mi vida ¡Ay amor! ¡Huelen mi vida! Recuerdo las locuras que yo hacía Las novias, las promesas incumplidas Fui un egoísta Por dentro me sentía tan vacío Pagaba sin futuro, sin destino Caso perdido Me sentía Me sentía Solo en la vida Y llegaste tú, como un huracán Que no se anunció, no te vi llegar Un aguacero de amor Fuiste tú, para mi alma Y llegaste tú, que revolución Todo en mí cambió, y salí del sol Un arco iris brotó de tus labios Cuando me besaba Aquel beso Oh, cambió mi vida Y llegaste tú, como un huracán No te vi llegar No me imaginaba que tu amor Dentro de mí, de mi corazón se iba a quedar Y llegaste tú, como un huracán Y no te vi llegar Te quedaste y te clavaste aquí por siempre Cariño mío, no Yo te quiero aquí adorar Y llegaste tú, como un huracán Y no te vi llegar Para quererte de veras Y amarte la vida entera Contigo me quiero quedar Y llegaste tú, como un huracán Que no se anunció, no te vi llegar Un aguacero de amor Fuiste tú, para mi alma Y llegaste tú, que revolución Todo en mí cambió, y salí del sol Un arco iris brotó de tus labios Cuando me besaba Aquel beso Oh, cambió mi vida Ah, 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 ah Gracias por ver el video.